Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie Nathalie Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufra así Nathalie Nathalie ¿Quién te cuidará? Nathalie Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Nathalie ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufra así Nathalie Nathalie, Nathalie